La Iglesia de Jesucristo de los Santos Y para que todos bailen con Betty Montalvo 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Básalo! ¡Ah, sí! No te dejes de vecina Agobié por la tristeza No te dejes de vecina Agobié por la tristeza Cosas de sobre mi pecho O sobre tus alas huevos Yo cuidaré de que nunca Me falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y la sed mía más fresca Cierre de que nunca No te dejes de vecina No te dejes de vecina Pero tu te dejes de vecina Pregunta el agua más pura